Música Quería empezar la pregunta de la empresa comentando yo entro como trabajador de Opel en 1994 llevo ya los seis periodos de elecciones sindicales en Opel donde he salido elegido representante de los trabajadores y durante todo este tiempo he pasado por distintas responsabilidades dentro de la organización, dentro del sindicato El motivo de la rueda de prensa es para trasladar a la opinión pública lo sucedido a principios de julio respecto al despido del secretario general de CGT Aragón La Rioja y delegado y miembro del comité de empresa en Opel España Soy yo Y hemos convocado a esta rueda de prensa para denunciar esta situación que ha generado una multinacional Como es Opel en la que creemos que hay un trasfondo de persecución sindical hacia una persona que lleva años en el comité de empresa y años denunciando las situaciones laborales que se viven en Opel Fui despedido a principios de julio aduciendo una incapacidad sobrevenida por parte de la empresa Realmente hay un trasfondo Trasfondo de sindical y es de persecución sindical Opel España no perdona Me la tenía jurada desde hace tiempo Por diversos procesos reivindicativos en relación con el amianto Denuncias sobre todo de prevención de riesgos laborales Tema de horas extras Son muy numerosas las denuncias que he presentado Como trabajador, como delegado y como responsable de la organización en Aragón Y eso Opel no lo perdona Desde CGT entendemos que es un ataque directo tanto a los representantes de los trabajadores como al sindicalismo como a los trabajadores en general y tampoco vamos a perdonarlo Vamos a dar respuesta social ante esa provocación que ha habido por parte de la multinacional Entendemos que hay que responder con contundencia Las movilizaciones empezarán en Aragón y en Zaragoza el próximo 8 en una concentración pero nuestra idea es extrapolarlo a Aragón, extrapolarlo a Zaragoza y que de momento en todo el Estado se conozca lo que ha hecho el Grupo Estelantis con César y con la CGT y el ataque directo a la CGT Incluso estamos ya organizándonos a nivel europeo y a nivel mundial con las organizaciones afines con las que trabajamos Habrá que decirle a los posibles compradores de la marca que a lo mejor esos vehículos que están comprando están producidos por una multinacional que no tiene el mínimo respeto hacia los trabajadores ni hacia esa clase social que le está comprando esos modelos Muchas gracias